...que el día de mañana, lunes 23 de octubre, se dará a conocer en la vigésimo sexta sesión extraordinaria de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, el modelo de convocatoria para el proceso interno de selección y elección de personas candidatas postuladas a cargos de elección popular para los procesos electorales locales ordinarios 2023-2024. Hoy estoy muy contenta de compartirles que he tomado la decisión de participar dentro del proceso interno de mi partido rumbo a la gobernatura de mi Estado. Siendo respetuosa de los tiempos electorales y con apego a los estatutos de mi partido, estaré atenta a los lineamientos, reglas y etapas que marquen mucha convocatoria. Los destinos de mi Estado. Puebla merece una mejor opción y yo estoy lista para encabezarla. En Movimiento Ciudadano hay hombres y mujeres capaces, dispuestas a consolidar un gran equipo de trabajo para avanzar en el crecimiento de nuestra entidad, para que sea un lugar próspero y con oportunidades para todos. ...compromiso y vocación de servir una vez más a mi Estado y a todas las poblanas y los poblanos. Hoy se requieren respuestas y soluciones a la altura de las problemáticas que el Estado demanda. Es tiempo del ejercicio de una nueva política en Puebla. Con la experiencia y la madurez que me han dado los años en el ejercicio público y partidista, el contacto permanente con la gente y el conocimiento de la realidad social y política a nivel local y nacional.